Es más que nada una recapitulación de toda su trayectoria artística, desde sus inicios en la década de los 2000, cuando ella es vocalista de la agrupación de la quinta estación, hasta su época actual ahorita como solista. Realmente será un concierto, ella lo denomina como que vamos a escuchar de todo, pasando por balada, rock pop, hasta rancheras. Es canciones que van desde, creo en mí, el sol no regresa, quédate con ella, hasta nuestras canciones, nuestros éxitos como son costumbres, varias más que vamos a escuchar con su grandiosa voz, su potente voz, que es la que nos llena y hace de una noche espectacular. Nosotros que hemos podido ya admirar, porque realmente es un gusto verla en el escenario cantando, con sus cámaras, de verdad invitar a todo Puebla, porque es un show espectacular, es un show que de verdad van a disfrutar en grande. Yo, yo hago la invitación Puebla, no te lo puedes perder, Puebla tienes que estar ahí, tienes que ir y disfrutar, de verdad, no te lo pierdas, les agradezco mucho que...